Se murió la cumpiaterita El pueblo no está llorando Se murió la cumpiaterita El pueblo no está llorando El cielo se la ha llevado Y a mí solo me ha dejado El cielo se la ha llevado Y a mí solo me ha dejado Se murió, se murió Se murió la cumpiatera, se murió Se murió, se murió Y cuando ella me veía se llevó Era la niña bonita Más alegre del español Era la niña bonita Más alegre del español Ya no químelo la charanga Viene rosa en el pan Ya no químelo la charanga Viene rosa en el pan Se murió, se murió Se murió la cumpiatera, se murió Se murió, se murió Y con ella me veía se llevó 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.